¿Qué es la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa? Muy buenas tardes, en nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura, les doy una cordial bienvenida el día de hoy a la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. Para compartir con ustedes el inicio de la serie Hablemos de Arquitectura. Me acompaña el arquitecto Selim Castro, egresado también de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Arquitectura de la UB, cuyos proyectos destacados son la rehabilitación del Teatro del Estado y del Museo Casa de Jalapa, también en el corazón de la ciudad, entre muchos otros. Muchas gracias Selim por acompañarnos y por emprender junto con nosotros este proyecto, esta serie que busca promover la arquitectura, no solamente como una de las bellas artes, sino como una disciplina fundamental en nuestra vida, en nuestro cotidiano y sobre todo que es algo que nos define como personas, como ciudadanos y que es la cara, en este caso, de nuestra ciudad de Jalapa y de otras ciudades del Estado de Veracruz, de las que vamos a estar comentando. Vamos a iniciar una serie de conversatorios en el marco del programa que hace la Galería de Arte Contemporáneo desde hace varios años, que se llama Miércoles de Conversatorio. Entonces vamos a contar con la participación de varias arquitectas y arquitectos a quienes hemos invitado para hablar de la arquitectura contemporánea, de la formación de los arquitectos, de la historia de nuestra ciudad también. Y bueno, pues cuéntanos Selim, ¿por qué es importante que hablemos de arquitectura? Bueno, de entrada, muchas gracias por la invitación a colaborar con ustedes en esta serie de charlas. Pues la arquitectura, lo sabemos, lo dicho desde Octavio Paz, es el reflejo y es lo que queda históricamente de las culturas. Es muy importante la difusión, la divulgación de la arquitectura que se está haciendo en Veracruz. Desafortunadamente no hay tantos medios que hagan difusión, divulgación y también en ese sentido se vuelve doblemente importante. Hay mucha arquitectura veracruzana contemporánea, se está generando un movimiento yo creo muy interesante que ha sido reconocido también a nivel nacional e internacional. Es por ello que también reconocernos como Estado en ese sentido, de lo que se está generando en este momento a lo largo del Estado, pues lo vuelve muy interesante, muy rico. También la oportunidad de reencontrarnos es un tema importante en este momento. Ahorita que hemos estado tanto tiempo alejados unos de otros, demasiado tiempo, y reencontrarnos en ese sentido, reencontrarnos con algunos amigos, conocidos, maestros de nosotros también, pues siempre es una cuestión muy enriquecedora. Así es, muy bien, pues muchas gracias. Pues sí es importante divulgar el trabajo que se ha hecho, la trayectoria también de nuestros maestros. El año pasado tuvimos oportunidad de entregar un reconocimiento desde el IVEC al arquitecto Murillo, y por supuesto hay otros arquitectos muy destacados en el Estado de Veracruz, no solamente en la construcción propiamente, sino también en la formación, en la docencia, en la academia. El arquitecto Daniel Martí Capitanacci, a quien también recuerdo como urbanista, como abogado, y el año pasado también publicó el IVEC una compilación que realiza él sobre los vestigios de la Jalapa Estridentista. Como bien dices, es el testimonio que queda, la arquitectura es el testimonio que queda. Entonces otros personajes que nos van a acompañar, arquitectos más jóvenes, también con un trabajo importante, como Rafael Pardo, que acaba de ganar el Premio Nacional de Arquitectura. Entonces sean todas y todos bienvenidos a estos miércoles de conversatorio en Hablemos de Arquitectura, desde la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. Gracias, Elín. Muchas gracias por la invitación.